La revista Forbes publicó la lista que ha incluido a Julia Roberts en más de una ocasión. Una mansión en Los Cabos, ropa del diseñador para cada hora del día, una isla. Está bien, exageré un poco, pero el punto es que quizás cuantas maravillas puedas comprar con 10 millones de dólares. Probablemente nosotros no lo sabremos nunca por experiencia propia, pero estas 10 actrices sí. La revista Forbes enumeró a las mejores pagadas de Hollywood y su dinero serviría para eso y mucho más. Julia Roberts parece miembro vitalicia. 10. Amy Adams, 11.5 millones de dólares. 9. Julia Roberts, 12 millones de dólares. 8. Kate Blanchett, 12 millones de dólares. 7. Charlize Theron, 14 millones de dólares. 6. Emma Watson, 14 millones de dólares. 5. Mila Kunis, 15.5 millones de dólares. 4. Melissa McCarthy, 18 millones de dólares. 3. Jennifer Lawrence, 24 millones de dólares. 2. Jennifer Aniston, 25.5 millones de dólares. 1. Emma Stone, 26 millones de dólares. ¿Y tú qué harías con todo ese dinero? Si te gustó no olvides compartir y suscribirte al canal. Gracias. 3. Jennifer Aniston, 25.5 millones de dólares. 3. Jennifer Aniston, 25.5 millones de dólares. 4. Jennifer Aniston, 25.5 millones de dólares. 4. Jennifer Aniston, 25.5 millones de dólares. 5. Jennifer Aniston, 25.5 millones de dólares.